En 2009 llegaba Jerez de los Caballeros y en estos días llega el momento de decir adiós o al menos hasta luego. Miguel Ángel González Bicuete ha estado conviviendo con nosotros, realizando su labor sacerdotal a lo largo de todos estos años y hoy queríamos también recoger, aunque es difícil Miguel Ángel, algunas de las sensaciones que te llevas de todo ese tiempo que has compartido con nosotros o recuerdos incluso que me imagino que se estarán pasando por la cabeza de cómo llegaste, de cosas, no sé cómo estás viviendo estos días. Hombre, quedarte con alguna cosa es difícil, porque son muchísimas, siete años dan para mucho y hay que entender que escribirlos, por ejemplo, en un folio, en dos folios, en tres folios, siempre te quedas corto. Ayer, por ejemplo, estaba escribiendo La Acción de Gracias para compartirla con la gente el sábado y la verdad que se me quedaba todo, digo, es que tengo que escribir más, es que esto no puede, cómo se pueden reducir siete años a tres folios, ¿no? Se agolpan, no lo recuerdo, me imagino. Claro, y vas escribiendo y te saltan un montón de historias, ¿no? De experiencias, de conversaciones, de acompañamiento, momentos también difíciles. Todo ha formado parte de este bagaje, ¿no? Y bueno, pues llega el momento de decir, como tú bien dices, hasta luego y bueno, pues ya está. Hay que seguir remando hacia adelante y confiando realmente en que esto no es nuestro, esto es, por supuesto, de Dios y que seguimos para adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Bueno, me imagino que sí recordarías la primera vez que llegaste aquí y cómo llegaste aquí, porque además te estrenabas, ¿no? En tu labor sacerdotal, ¿no? Sí, mira, fue precisamente en agosto de 2009, aquí en la Casa de la Iglesia se celebraba el aperitivo, ¿no? De acogida. Y ahí empezamos a rodar todo, ¿no? Y la verdad es que recién salió del seminario, pues uno parecía como que se iba como el mundo, ¿eh? Y después la propia realidad se te impone, ¿no? Y Jerez de los Caballeros es una realidad súper amplia en la que hay muchísimas cosas que tratar, que gestionar y que hacer. Muchísima gente que acompañar y eso, oye, pues quieras o no, se te va imponiendo, ¿no? Y tienes que darle respuesta. Entonces, pues claro, eso te va curtiendo de una manera, yo diría que acelerada, ¿eh? A veces digo, madre mía, qué ritmo, ¿no? De vida aquí en Jerez, ¿no? Porque ya digo, vosotros lo conocéis, todo el mundo lo conoce, ¿no? Que este pueblo cuando empieza el curso se llena de actividad, ¿eh? Y claro, llegar a todo a veces es difícil, pero bueno, poco a poco y también como la ayuda de muchísima gente, todo esto se lleva a cabo. ¿Cuál ha sido lo que te lleva de satisfacción de toda esa labor? Luego te preguntaré también por, bueno, por lo que te va a quedar de toda la gente con la que has compartido el momento. Me llevo quizás, fíjate tú, yo lo pensaba cuando estaba escribiendo La Acción de Gracias, me llevo quizás la acogida, ¿eh? Porque siempre me he sentido muy querido aquí en Jerez, ¿no? Me lo decía la gente, los curas que han pasado por aquí, ¿no? Dice, vas a un pueblo en el que la gente es súper acogedora y la gente está muy pendiente de ti y si tú te das, la gente se te da a ti, ¿no? Entonces, bueno, yo, como sabéis, tengo un carácter abierto y tampoco me cierro a nada ni a nadie, ¿no? Entonces, ha sido el ir compartiendo con la gente tantas cosas lo que realmente me llevo, ¿eh? Y, por supuesto, en una parroquia llena de vida. Toda la experiencia, me imagino, que te llevas ahora al lugar donde vas, ¿qué era? Era, pues, la del Maestre, Montemolín y la Olla de Santa María, ¿no? Es una realidad totalmente distinta. Pasamos de mucha población a poca población, pero es lo mismo, al final son personas que hay que cuidar y gente que hay que acercar a Dios, ¿no? Entonces, yo eso lo afronto, de verdad, con muchísima ilusión y mucha alegría, ¿eh? Ya he podido conocer allí un poquito a la gente, saludarlas por la calle, lo poquito que he podido pasear por allí, ¿no? Y la verdad es que lo afronto con muchísima ilusión, ¿no? No es porque pases de una población grande a una población chica que parece como que vas de menos categoría, no, todo lo contrario, la categoría es grande siempre que haya personas a las que servir. De la parte de la gente, del lado humano, de toda la gente que me imagino que dejas aquí con relaciones, con amistades, con muchos momentos intensos. Hombre, pues, mismamente, tú eres una de esas personas, hay muchísima gente, la que ha pasado por mí, gente que ha formado parte de mi día a día, gente que me han ayudado para seguir hacia adelante, gente que me han echado una mano cada vez que lo he necesitado, gente que me han corregido cada vez que también me he podido meter la pata, porque evidentemente somos humanos, y gente que, bueno, que ha ido caminando a lo largo de toda mi vida aquí, de estos siete años, y que han ido conformando todo lo que soy, todo lo que tengo, no solamente en Jerez, también en los poblados, en Maluengo, en la Bazana y Brobales, ¿no? Todo ese equipo de gente que yo digo que siempre te rodea, que nunca te dejas solo, que a menos que tú llames, están ellos dispuestos a echarte una mano. Eso, pues, yo lo agradeceré siempre en mi vida, ¿no? Y esa complicidad conmigo, ¿no?, para poder hacer las cosas de una manera totalmente discreta, ¿no? Pues, al final, el resultado, pues, el que es, ¿no? Y ya está, y ahí queda la cosa. Pero me llevo muchísima gente, y sobre todo la gente que ha formado parte de mi día a día. ¿Alguna cosilla que se queda ahí en el tintero y que te hubiera gustado ver aquí en Jerez de los Caballeros antes de marchar? Hombre, siempre se quedan cosas, ¿no? Es difícil poner en marcha, a veces, proyectos, ¿no?, que a lo mejor pueden ilusionarte y tal y cual, ¿no? Pero me hubiera encantado, por ejemplo, no sé, haber visto la parroquia de Baluengo y la parroquia de Brobales completamente pintada, ¿no? Pero, bueno, las cosas son como son. La de la Bazana, por supuesto, he conseguido pintarla, ¿no? Y aquí en Jerez, en proyectos, pues, me hubiera también encantado, pues, bueno, haber también tenido, quizás, con el mundo de los jóvenes, ¿no?, alguna convivencia, alguna historia que hubiera hecho realmente de todo el proceso de confirmación, pues, una gran historia, ¿no? Bueno, pero, bueno, ahora lo dejo en manos de mi compañero para que, bueno, se siga trabajando y, al final, esto ya digo que no es cosa nuestra, esto es, bueno, los proyectos van surgiendo dependiendo también de las personas y de las aptitudes personales que tenemos y, bueno, pues, seguimos caminando. Y, bueno, yo lo dejo ahí, mi trabajo hecho, dejo también algunas cosas apuntadas que podían hacerse, ¿eh? Y, bueno, pues, aquí seguimos hacia adelante y confiados, de verdad. Bueno, el momento de la despedida ya sí va a ser el próximo sábado. Pues, sí, llega el momento de decir hasta luego. Yo no lo considero una despedida porque yo de vez en cuando seguiré viniendo por acá para saludar a la gente. Pero eso siempre me gustará saber cosas de Jerez de los Caballeros. No se queda enganchado, ¿no?, en parte, al lugar donde ha pasado y donde ha vivido tanto. Claro, es que tenemos que entender que en toda esta historia hay muchísima gente detrás y en Jerez se entra llorando por lo que te encuentras, pero también se sale llorando por lo que dejas, ¿no? Y, claro, son tantísimas cosas que tengo en el corazón que yo no puedo olvidar nunca Jerez, ¿no? Todo lo contrario, yo me gustará saber de la gente, me gustará saber de las cosas que pasan y, por supuesto, bueno, ya evidentemente desde un punto secundario, ¿no? Aquí ya hay equipo de trabajo para poder hacer las cosas. Entonces, pues, bueno, simplemente me gustará saber de la gente y tal y cual, ¿no? Y también, por supuesto, bueno, pues todo eso se condensará un poquito, por así decirlo, ¿no?, en la misa de acción de gracias que haré en Santa María el próximo sábado a las nueve, ¿no? Allí donde me vio Santa María, pues recibirme en mi primer año, en 2009, pues, bueno, me dice un hasta luego, ¿eh?, sabiendo que, bueno, que todo ha sido para bien y que al final, pues yo me voy súper contento y con un montón de experiencias a mi espalda, ¿no?, sabiendo que, bueno, el bien está hecho y, bueno, también pido disculpas por aquellas cosas que no haya sabido hacer bien. Por último, ¿qué recuerdo te gustaría que se le quedara a la gente de Jerez de Miguel Ángel? Mira, yo el otro día lo pensaba, lo ponía mi hermano en su estampa de ordenación en su primera misa, aquello de la carta a los filipenses que dice que todo el mundo os conozca por vuestra bondad, ¿eh? Pues ya está. Yo sí he pasado haciendo la bondad aquí, es lo que quiero que quede y que la gente me recuerde, pues, eso, como alguien que ha querido trabajar por lo suyo, de verdad, trabajando dejándome la piel por Jerez de los Caballeros y por mis parroquias y también por la de los poblados, porque para mí ha sido un trabajo continuo y muy dedicado, ¿no? Pero, bueno, al final todo es seguir hacia adelante y no mirar hacia atrás porque el surco sale torcido, si no, te lo contrario, lo ponía ayer escrito, ¿no? Coger la fuerza de lo que has dejado, ¿eh? De lo que has podido vivir para seguir hacia adelante confiando en que esa fuerza te va a llenar de experiencia y te va a llenar de vida al sitio al que vayas. Bueno, pues toda la suerte en esa nueva etapa que emprende y el agradecimiento también por todo lo que se ha podido vivir aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.